Esperaba que me digas lo que nos va a pasar si pudiera matarían por verte una vez más de tu boca no salían palabras al azar como ves ya no hay salida no puedo escapar y de mis pensamientos sabe lo que siento y sexo y amargura en esta locura te hemos amado tanto no sé lo que amo y no quiero que te alejes que te alejes y pasamos todo el día tirados sin hablar nos dijimos las mentiras que quería escuchar esta noche esta noche está dormida tendré que festejar como ves ya no hay salida no puedo no puedo escapar y de mis pensamientos sabe lo que siento y sexo y amargura en esta locura oh no hay relacionado no lo habremos lo habremos tomado tanto no sé de qué hablo oh Oh, prendido a tu cintura en esta locura Oh, 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 y tal vez en la mañana encuentre la calma Oh, 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 y no quiero que te alejes, que te alejes Oh, 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 oh Oh, oh, y de mis pensamientos saben lo que siento Oh, 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 oh Me dirás Y van quedando los vasos vacíos Vino derramado tu cuerpo y el mío Ya pasó el tiempo y nada ha cambiado En todas las noches te sigo pensando Y ya no puedo vivir esperando No sé si es un sueño o estoy despertando Y quiero contarte las cosas que siento No quiero perderme en este momento Aquí estoy otra vez No te preocupes, no todo es en vano Aunque siempre pierdas la primera mano Quiero contarte siempre el mismo cuento Porque ya sabemos quién pierde primero No me arrepiento de nada contigo Contigo me muero, contigo me vivo Y sos mi victoria, y sos mi fracaso Sos todo lo bueno, sos todo lo malo Aquí estoy otra vez Soy tu soldado, de brazos vendidos Siempre en esta guerra salimos heridos ¿Cómo explicarte este sentimiento? Si no me arrepiento de nada contigo Si no me acostumbró, si no lo resuelvo Nunca te olvides Nunca te olvides Nunca te olvides que te doy mi vida Te extraño de noche, te quiero de día Y quiero llevarte por siempre conmigo Hacia ningún lado, hacia el infinito Aquí estoy otra vez Desde el fin, desde el día Quiero perderme en tu laberinto Quiero ser tu esclavón, morirme contigo Aunque lo intente, no puedo olvidarte No puedo mentirte, no quiero marcharme Y no te olvides que te doy mi vida He cambiado la tuya, no dame la mía Sos el remedio de todas mis penas Sos la fantasía, mi luz se condena A que te doy otra vez Sos la fantasía, mi luz se condena Sos la fantasía, mi luz se condena Sos la fantasía, mi luz se condena Cae el sol en tu balcón Y el ritual se terminó La verdad es que no ha sido fácil La verdad es que no ha sido fácil Para los dos Y sigo aquí Esperando por ti Yo quiero ir a algún lugar En donde pueda despertar Yo quiero verte sonreír Y que no tengas que mentir No ves que estoy, estoy aquí Dejando toda mi verdad No queda nadie en la ciudad Pero por vos me quiero acá Esperando por ti Y no sé Que puedo más Yo no sé Yo no sé Que estuvo mal Y la luz Me sigo en tu camino Ah, descubrí Entendí el infinito Entre los dos Sigo aquí Esperando por ti Yo quiero ir a algún lugar En donde pueda despertar Yo quiero verte sonreír Y que no tengas que mentir No ves que estoy, estoy aquí Dejando toda mi verdad No queda nadie en la ciudad Pero por vos me quedo acá Sigo aquí Y esperando por ti Y no sé cómo voy a hacer Yo quiero ir a algún lugar En donde pueda despertar Yo quiero verte saber Y que no tengas que mentir No ves que estoy, estoy aquí Dejando toda mi verdad No queda nadie en la ciudad Pero por vos me quedo acá Estoy esperando por ti Yo quiero ir a algún lugar En donde pueda despertar Yo quiero verte sonreír Y no sé cómo voy a hacer No ves que estoy, estoy aquí Dejando toda mi verdad No queda nadie en la ciudad Pero por vos me quedo acá No ves que estoy, estoy aquí Yo sé que estás cansada de mirarme de costado Estoy arrepentido y me ganan la nostalgia ¿Será que lo divino no mezcló muy bien las cartas? Será cuestión de suerte que sigamos separados Quisiera encerrarte por mil noches, por mil años Sigo sin saber nada de vos en este incendio Cada vez que estás cerca de mí es un infierno Desde el día en que te conocí Quisiera encontrarte algún día en mi camino No ves que sigo atado a un recuerdo que no olvido Y tengo tantas cosas que decirte al oído Mentiras o verdades que no importan, da lo mismo Sigo sin saber nada de vos en este incendio Cada vez que estás cerca de mí es un infierno Hace un tiempo estoy así, no puedo dormir Desde el día en que te conocí Y las horas en la noche Vuelan en la madrugada Donde brillan las estrellas Donde ya no quedan nada Y la noche me sorprenden Y me arrancan las entrañas Y me mata poco a poco Me va dejando sin nada Y tu risa Y tu risa se desborda Donde mueren las promesas No me pidas que me enoje Si enojarse es tu destreza Y no olvides que nos dimos Todo lo que nos quedaba Sin embargo casi nunca Nunca no nos alcanzaba Esa noche que te fuiste Y que empezamos a odiarnos Cada día que se vuela Cada vez yo más te extraño Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy tan loco, estoy tan loco Y poco a poco caemos hondo Es una noche más en esta gran ciudad No tengo sueño, vamos juntos a brindar Tengo una bala que la guardo para vos La adrenalina me sacude el corazón No te deprimas si el milagro no llegó La suerte siempre gira a mi alrededor Pero esta noche sola no vas a quedar Más de una copa sé que vas a levantar Estoy tan loco, estoy tan loco Y poco a poco caemos hondo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy tan loco ¡Suscríbete al canal! 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 Me cagaste. Ese es un hijo de puta. Me cagaste. Ese es un hijo de puta. Ah sí? Yo soy un hijo de puta. ¡Un hijo de puta! ¡Un hijo de puta! ¡Un hijo de puta! Me gusta ver cuando bailas Me gusta ver cuando pensas en nada más No ves que estoy cansado de esperar Desesperado por encontrarte Busco un camino para olvidarte Es que esa noche que vos te fuiste Me desbordaron las cicatrices El tiempo va calmándome Los días van tan rápido que no los ves No sé jugar sin trampas a este juego Desesperado por encontrarte Busco un camino para olvidarte Es que esa noche que vos te fuiste Me desbordaron las cicatrices Quiero llevarme de cada momento A todas partes sin documentos Y voy buscando algún pretexto Para soltarte No lo encuentro Oh, desesperado por encontrarte Busco un camino para olvidarte Es que esa noche que vos te fuiste Me desbordaron las cicatrices Me desbordaron las cicatrices Oh, desesperado por encontrarte No, 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 no No, no, no No, no, no Me voy, me voy Ya no puedo estar acá No aguanto más este desastre Y vos, y vos No aprendiste a controlar Esos momentos de desbordes Ya no puedo Más así No lo ves No me queda Mucho más Qué decir Y voy, y voy Encontrando dirección Voy desarmando este tormento No llores más No soporto verte así Los dos somos culpables de esto Yo no puedo Más así No me vayas Esperé Tanto Que al fin Dispare Tanto 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 Pensando y no, y no, no es tan fácil poder librarme de todo pasado Es un ángel para mí, pero sé que me vas a destruir otra vez No me queda mucho más que decir Esperé tanto que al fin disparé No me queda mucho más que decir Todo empezó una noche de calor Se enamoraron con algún licor Y desde entonces no pudo parar Sabía que esto no tenía final Y de repente todo se derramó Vi y buscaba solo un poco de acción Él o la madre ya lo hacía por él Ya no quiero tenerte, no tienes quien tener Si solo eso fue un amor de verano Si solo eso fue un amor en vano Ya no me sigas, no lo quiero intentar A tus palabras no me sirven más Mi nombre es Billy y yo no quiero saber De tus romances lo tienes que entender Y de repente todo se derrumbó Y de repente todo se derrumbó Mil libros cada vez son un poco de acción En la madre ya lo hacía por él Ya no te quiero, lo tienes que entender Si solo eso fue un amor de verano Si solo eso fue un amor en vano No sabes bien esto sin tener No queda nada, nada entre tú y yo Solo una noche yo te quise dar No tengo nada, nada, nada para entregar Si solo eso fue un amor de verano Si solo eso fue un amor en vano Si solo eso fue un amor de verano 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 Solo aquí, sentado sin saber qué hacer Yo sé que tú estás con él y no regresarás por mí No tendré palabras que decir, tal vez Y un beso para darte a ti, y un sueño que deje morir Y en la mañana espero, un corazón sincero Que solo busca libertad Yo solo quiero olvidar, lo que he sufrido por ti Y es difícil olvidarte, si tú estás aquí Tú estás aquí Solo aquí, sentado sin saber qué hacer Yo sé que tú estás con él y no regresarás por mí No tendré palabras que decir, tal vez Un beso para darte a ti, y un sueño que deje morir Y en la mañana espero, un corazón sincero Y en la mañana espero, un beso para darte a ti, y un sueño que deje morir Y es difícil olvidarte, si tú estás aquí Y tú estás aquí Y en la mañana espero, un corazón sincero Y en la mañana espero, un beso para darte a ti, y un sueño que deje morir Y es difícil olvidarte, si tú estás aquí Y yo solo quiero olvidarte, si tú estás aquí Y tú estás aquí, tú estás aquí 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 Ha servido un trago para dos Esta noche voy perdido en un camino sin fin El destino me tendió, la atrapa se vio en mí Esta noche voy sin rumbo a un lugar que prometí A encontrarme con mi sombra, con la vida que perdí Perdí Es cierto que ya todo olvidaste, poco a poco cambiaste No sabes ni quién sos Tengo tantas ganas de verte Necesito perderme Solo una noche más No me enseñaron a decir adiós Aprendimos a fuerza del dolor Esta noche voy perdido en un camino sin fin El destino me tendió, la atrapa se ríe de mí Esta noche voy sin rumbo a un lugar que prometí A encontrarme con mi sombra, con la vida que perdí Per mí No me enseñó, la atrapa se ríe de mí Brindemos porque todo terminó y que el tiempo se encargue de los dos Esta noche voy sin rumbo a un lugar que prometí A encontrarme con mi sombra, con mi sombra, con la vida que perdí Perdí No me enseñó, la atrapa se ríe de mí No me enseñó, la atrapa se ríe de mí No me enseñó, la atrapa se ríe de mí No me enseñó, la atrapa se ríe de mí No me enseñó, la atrapa se ríe de mí No me enseñó, la atrapa se ríe de mí No me enseñó, la atrapa se ríe de mí No me enseñó, la atrapa se ríe de mí Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.